Canciones y concursantes de OT 2018 que optan a representar a España en Eurovisión 2019. Los concursantes de OT 2018 han conocido cuál será su canción con la que optarán a ser representantes de España en Eurovisión 2019. Los grandes fans de Eurovisión están de enhorabuena. La selección de las canciones del mayor espectáculo de música a nivel europeo está a punto de llegar y, al igual que sucedió con OT 2017, será uno o una de las participantes de OT 2018 el encargado de representar a España en el festival. Todas las apuestas apuntan a Feimas, que además es el que más ganas tiene, pero dependerá de la canción y de otros muchos aspectos. Según se ha podido ir sabiendo, será el público el encargado de votar cuál es su canción favorita en la web de RTVE a partir del 19 de diciembre. Una de las cuestiones que más dudas ha levantado ha sido si todos los concursantes de la edición tendrían canción. Algo que en la pasada edición no sucedió. Pues bien, no todos los concursantes tendrán tema en la preselección mientras que algunos de ellos tendrán dos canciones. Lista de canciones candidatas a Eurovisión No puedo más, Feimas La venda, Miki ¿Qué será luego, Alvareche? Nadie se salva, Miki y Natalia ¿Qué quieres que haga, Julia? La clave, Natalia Dímelo de frente, Sabela Hoy soñaré, Sabela El equilibrio, Miki Canciones de los expulsados Hoy vuelto a reír otra vez, Noelia Todo bien, Marilia Muérdeme, María Se te nota, Carlos Wright Sale, Damian Vuelve, Marta A tu lado, Joan Garrido y Marilia Nunca fui, Carlos Wright Noemi Galera y Manu Geeks han sido los encargados de anunciar las canciones y han contado que ellos no han seleccionado ninguna de las canciones. Además, han dicho que sí que las han asignado a los concursantes en función de sus registros. Por el momento, no se sabrá nada sobre las canciones, ni siquiera los compositores, y grabarán demos de un minuto que saldrán en la web de RTVE en la noche del 19 al 20 de diciembre, durante la gran final de OT2018. Tres temas serán elegidos por el público y otros siete lo serán por RTVE y Gest Music. Tres temas serán elegidos por el público y suscríbete al público y suscríbete al público.